De nuevo, no tengo nada que hacer, y todos los juegos que tengo me dan error. Creo que es hora de buscar más juegos. Ah no, mi madres, más juegos ya no, ya me tienes hasta la gran puta con tus mali... ¿Qué dices? Es que ya no tolero tus abusibleses. Ah, ya veo, que no te quedó claro con la última lección que te di. Bueno, pues, parece que necesitarás otra pequeña lección. Por favor, ten misericordia de mí, está bien, vamos a jugar. Ahora bien, así me gusta. Muy bien, enciéndete. Orale. Quédate allí, no te muevas, te voy a quitar los virus. Ah, espera, espera. Listo. Joder, ¿desde cuándo hay errores de Windows XP en Windows 10? Bueno, no importa, deben de ser los virus. Como sea, vamos a entrar al navegador. A ver. Descargar juegos para PC. Hmm, veamos. ¿Qué es esto? Joder, nunca he escuchado de ese juego, ni tampoco de este. De este sí, pero vale verga. A ver, tenemos aquí a Battlefront, y también a Need for Speed. Ninguno me gusta. Ah, ¿y qué tal este? Los Sims 4 perras y gatas. Em, suena prometedor. Ay, pero que ternuritas. A la verga. ¿40 dólares por un pinche juego? No importa, aún tengo dinero de la hipoteca de mi casa, vamos a comprarlo. ¿Qué qué? ¿Por qué no lo he comprado? Lo sentimos, pero antes deberá comprar todos los paquetes anteriores, para tener el paquete de expansión de perras y gatas. Entonces, antes tendré que comprar todos los 22 paquetes anteriores del juego, para poder tener el de perras y gatas. Listo, ya he terminado de comprar el juego. Que cabrones, al final me salió en 400 dólares el jueguito este. Como sea, vamos a probar a ver qué tal. Vamos computadora, date prisa, quiero jugar. Espera, estoy cargando lo más rápido que puedo. Bien, es hora de ver si valieron la pena esos 400 dólares. Miren nada más, me he tenido que comprar estos paquetes, que ni siquiera sé de qué se tratan. Joder, es que son demasiados. Al diablo, no puede ser, es que acaso todos los días sacan nuevas expansiones. Listo, ese era el último. Joder, y este sujeto, ¿quién es? Pues me parece que es un nerdo. Bueno, vamos a mejorar a este sujeto, y vamos a empezar con el color de piel. Le pondré este, sí, no, es muy negro. Este tampoco. Em, creo que este. Ahora sí, este está bien. ¿Y ahora? Joder, a cambiarle el estilo de peinado. Guaaaaa, pero miren cuántas opciones, esto me llevará toda la vida. Sí, amigos, ¿están preparados para ver al CJ, versión sim? Esperen, déjenme enseñarles. Pero que mierda. Mierda, hasta para jugar esta cosa soy bien manco. Bueno, necesitaré algo para cubrir a este fenómeno, o todos saldrán huyendo cuando me les acerque. A ver, por aquí había visto unos disfraces bien chingones. Sí, este es. Ahora sí, ya no se ve tan horrendo. Pero ahora parezco un puto psicópata vestido con un traje de mapache. No importa, con que no le miren la cara a este fenómeno es todo. Pero, ¿y ahora qué, todavía hace falta agregarle más cosas a esta porquería? Al fin, luego de haber pasado dos horas aquí sentado, al fin logré crear a mi sim. Bueno bueno, fuera tutoriales, no los necesito. A ver, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora que ya sé qué hacer, voy a elegir en dónde quiero vivir. Sí, este será el lugar perfecto. ¿Qué? ¿Pero si aquí no hay absolutamente ninguna casa? Bueno, tendré que hacerla yo mismo. Aquí. Al fin, luego de tres horas, al fin podré jugar. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Pero qué clase de gráficos son estos? Miren nada más, pero qué gráficos más cutres. Joder, vamos a configuración del juego. Ajá, ¿con qué razón, tiene la configuración gráfica más baja? Pues, la vamos a poner en ultra. Espera CJ no lo hagas. Uaaah, es demasiado para mí, por favor ya bajale los gráficos, no puedo soportar. Me vale madres. Dios, dame paciencia Emm, si, ahora está mucho mejor Ya puedo ver los gráficos reales del jueguito este Vaya, la verdad no está tan mal Al menos tiene mejores gráficos que el Minecraft Miren, un esbirro A chingar a su madre Ahora me doy cuenta de que no tengo en donde vivir Será mejor que construya una casa Bueno, tengo todo este espacio para construir Así que vamos allá Ok, me acababa de dar cuenta de que solamente tengo 11.500 simoleones para construir mi casa Así que debo de ser muy cuidadoso con mi dinero ¿Qué qué? ¡Waaaaa! ¿A dónde se fue todo mi dinero? No puede ser, hasta en los videojuegos pierdo todo mi dinero La vida me odia Vaya, se sintió bien haber donado esos 11.500 dólares ¿Con qué fuiste tu verdad hijo de puta? ¿Donaste todo el dinero que tenías? Vaya pendejada Bueno, entonces creo que tendré que buscar un trabajo O moriré de hambre Ejem ejem, veamos Científico no, detective menos Médico peor, agente secreto ¿En serio? Artista tampoco, astronauta Creo que es demasiado complicado Ah pero que tenemos aquí ¿Se puede trabajar como criminal? Este juego ya me empezó a gustar Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te quedarás parado allí, sin hacer nada? Parece que sí A la área, tengo ganas de hacer pis Por favor, que alguien me diga dónde está el baño A la área, demasiado tarde Muajajajaja, eso te pasa por quedarte todo el día allí parado Diablos, he mojado mi disfraz A la área, vuelo a miados Necesito una ducha Pendejo, pero si no tienes ducha A la área, en serio necesito un baño ¿Qué baño ni qué mierda? Lo que necesitas es conseguir algo de dinero A ver, sí, creo que en la ciudad se puede conseguir dinero fácil Ah pero que rápido has llegado Bueno, mira esclavo, ven aquí y consiguete algo de comer Mierda, ¿por qué tengo que obedecerte a ti? Pues porque pagué 400 dólares por este juego Pero, no hay nada en este basurero Solo encuentro sobre la área Eso de allí es una rata muerta Mierda Pero mira nada más el desastre que hiciste Me vale verga, tu madre lo va a recoger Ah pero que abusivo me salió este Como sea, tendremos que buscar otra manera de conseguir algunos billetes Creo que ahora iré al parque Quizá encuentre algo de dinero allí Veamos, ¿qué hay por aquí? Ah, un punto de pesca, genial Así podré pescar peces, los venderé Y luego me haré millonario ¿Podrías correr un poco más rápido? Ah, 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 ya deja de darme órdenes No soy tu esclavo Ya déjame tranquilo Calla y pesca, que necesitas dinero para comprarte una mansión Joder, esto me llevará toda la vida Ah, ah, pero que pasa Parece que algo picó en el anzuelo Fue más rápido de lo que pensaba Jujuuu, ya me podré comprar mi mansión O si Eh, ¿y a dónde diablo se fue mi pez? Ah, aquí está Lo voy a vender ¿Qué? Solo 82 simoleones Con eso no me alcanza ni para los chicles Al menos tengo suficiente dinero como para prepararme unas hamburguesas de triple queso Jun, esto va a estar más difícil de lo que pensaba Calla, y déjame preparar mis hamburguesas en paz Bueno, al fin podré comer un poco Ya tenía muchísima hambre ¿Ya terminaste? ¿Qué? Pero si solo le he dado un amor Me vale verga, ahora vamos al desierto, quizá podamos ganar otro poco de dinero Hijo de puta, ¿por qué me obligas a hacer esto? Ni siquiera dejaste que me comiera mi hamburguesa, tengo mucha hambre Calla y toca bien esa guitarra, así la gente te dará propina ¿Es que acaso no te has dado cuenta? ¿Darme cuenta de qué? Estamos en la mitad de la puta nada, ni siquiera hay personas, ya llego aquí mediodía y no me han dado dinero Maldición, más vale que encuentres algo de comer, o morirás de hambre Eso te lo había dicho hace que tiempos, y ni caso me hiciste Ahora, tengo sueño, hambre, y aparte huelo a miados Mejor iré a ver que me encuentro de comer Vamos, ya come algo, no quiero que te mueras ahora Joder, que vergüenza, todos me están viendo Ja 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 ja, una moceta buscando comida en la basura, que indignante Como te atreves a llamar moceta a mi sim, lo pagarás muy caro ¿Qué fue lo que me dijiste pedazo de mierda? Regresa aquí ahora mismo Ay, mira como tiemblo del miedo Ahora vas a temblar pero de la agonía, como te atreves a insultarme, ya te cargo el diablo ¿Pero qué haces? No, espera, perdón Eso se sintió muy satisfactorio Rápido, hay que huir de la escena del crimen Ah, pero ¿qué es esa cosa de allí? ¿Es la muerte? Joder, es la muerte, ya rápido lárgate de allí Ah, la muerte viene a por mí ¿A dónde vas? No tengas miedo, solo estoy revisando mi Facebook Qué suerte, otro basurero, quizá aquí haya algo para comer Tengo muchísima hambre ¿Qué? No hay ni mierda Creo que tienes mala suerte amigo, quizá si vamos a la ciudad podamos ganar otro poco de dinero Mira, aquí si hay gente, ahora ponte a tocar la guitarra, así las personas te darán propina y te harás millonario Está bien Gente, por favor, denme dinero, no he comido nada en el día, tengo mucha hambre Una zarigüeya gigante, que alguien llame al control de plagas Otro que se va a morir ¿Qué me dijiste hijo de puta? ¡Muajajajajajajajaja! ¡Muajajajajajaja! ¡Muajajajajajajaja! ¡Cállate puta! Bueno gente, ya estoy de vuelta con la guitarra Joder, ¿por qué nadie me da propina? Vamos, no se queden allí parados, que no ven que necesito dinero Esto es una pérdida de tiempo, nadie me va a dar propina Esto es un asalto ¿Qué qué? Tomas asco mi pistola invisible Guaja mira Firulais, ese mapache mató a mi esposo Me da igual A ver, ¿y si hacemos una masacre? Tomas, se hace toda la cara ¡Mierda! Ya deja de matar a la gente, solo me pones trabajo Y tú, deja de llevarte a mis víctimas Joder, ya se armó esta cosa, creo que me volveré terrorista Oye tú ¿Quién? Yo Sí, tú Dame todo mi dinero, esto es un asalto Dame todo mi dinero Ya, por favor Ya, me pregunto por qué no hay policías en este juego Odio a los malditos vampiros Vamos ¡Muerde! ¡Waia! ¡No! Ja, 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 ja Otro vampiro menos en la calle Vamos a practicar Vamos Se hacen todo el saco Se hacen todo el saco Se hacen toda tu puta madre Joder ¿Por qué nadie me da propina? Necesito dinero Oye gato, quítate de allí Quédate allí, no te muevas Tengo un regalito para ti ¿En serio? Oye, era broma Oye, te lo he suplido Toma No Mujajajajaja Te la creíste XD Arara Auxilio Un mapache terrorista Arara Así que tú también ¿Quieres un poco? ¿Qué? No Aléjate de mí Buala No por favor No Así que tú Si estás hijo de puta, quiero hablar seriamente contigo. Ya estoy harto de ti, solo el día de hoy has matado a casi 20 personas, así que deja de matar gente. A ver, obligame hijo de puta. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿No me puedes matar? Ja 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 ja, estoy matando a la muerte. Pero que chingados está pasando en este juego. Vamos, muere. Espera, no. ¿Pero qué está sucediendo? Por favor ayúdeme. ¿Qué qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué apareció otra de esas cosas? Vaya, creo que acababa de romper el juego. Oye tú, Tomas As, puñalada en todo el estómago. Ja ja ja, no, pero yo que te hice. Vamos a robarle a ese vagabundo. Oye tú Aragán, levantate de allí. Ja ja ja, ¿quién interrumpe mi siesta? No te preocupes, este es tu día de suerte. No te mataré, pero a cambio tendrás que dar a todo tu dinero. No te lleves mi dinero. No, no. Gracias por tu dinero, me iré a comprar algo de comer. Ejemején, otro bote de basura. Vamos a ver qué tiene. A lo mejor me encuentro un millón de simoleones. Sí, al fin podré construir mi mansión. A ver, primero, pongo las cuatro paredes, y luego pongo el techo. Y como último, una pequeña cama para poder descansar. Ah, se me olvidaba, y una pequeña puerta para entrar a mi nueva mansión. A ver, ven aquí adentro. Joder, pero qué mansión más horrorosa, por un dólar podría conseguirme algo mejor. Ah, ese es el mejor gameplay que he tenido en décadas. Lo bueno es que no dio error la computadora. ¿Qué, quién me visita? Ah, ¿y tú quién eres? Buenos días señor, vengo de parte del banco de San Andreas. ¿Y por qué alguien del banco vendría a visitarme? Pues, ya que usted no pagó la hipoteca, he venido a quitarle esta propiedad. ¿Qué? Finalmente saludos a, XX el Hacker Pro XX.